Una cámara de seguridad captó el momento en el que el futbolista César Augusto, por lo conocido como Champion, recibió un impacto con arma de fuego tras presuntamente oponerse a un atraco en hechos ocurridos en cercanías a la papelería Tauro, ubicada sobre la carrera séptima en pleno centro de la ciudad. En el video se puede observar cuando Champion caminaba en dirección hacia la Galería Popular del César, cuando un sujeto armado se acercó con el fin de intimidarlo y hurtar sus pertenencias. Al parecer el futbolista se negó a esta petición por lo que recibió un impacto con arma de fuego, dejándolo herido en el lugar de los hechos. César Pueblo fue auxiliado por personas que se encontraban en el sector y fue trasladado hasta un centro asistencial donde se encuentra estable y recibiendo atención médica.